Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy hay nuevo video. Como ya vieron en la descripción del video, el día de hoy les voy a comentar sobre unas extensiones de cabello de la marca Rapunzel of Sweden, que traducido al español significa Rapunzel de Suecia. Es una marca que está radicada en Miami, Estados Unidos, y que trabaja cabello suizo, que es un cabello mucho más delgado y mucho más suave. Dice que trabajan 100% cabello humano, lo cual me hace un poco de juicio, ya que he probado estas extensiones y son muy ricas al tacto. Tienen calidad Remi, lo que significa que está todo de un mismo lado en cuanto a su orden, por ende no se producen enredos, lo cual también lo comprobé, así que doy dedito arriba. Y dentro de las posibilidades en el pedido, lo que pude obtener fue una maxi cortina de 45 cm de largo, puedo decir que es maravillosa, y venía en esta cajita que se llama The Red Carpet Hollywood Volume. Es una maxi cortina que tiene aproximadamente 6 micropinches. La pedí en el tono más alto que ellos tenían para poder crear un efecto de color, ya que soy más partidario de pedir los tonos claros para poder aplicar color y no tener que decolorarlas para así no estropear las extensiones. Con esta maxi cortina puedes lograr muchos looks, entre esos looks con volumen, se pueden hacer coletas, la verdad es que hay una versatilidad en este producto muy buena, y como les digo su calidad es espectacular. Y el segundo producto que yo pude obtener, que esta ya me las encargué para mí, para poder probarlas, fueron las extensiones de adhesivo, en la cual me enviaron 6 paquetitos, y en cada paquetito vienen 8 adhesivos. Los puedes ajustar a la medida porque son medidas de 4 cm aproximadamente cada wincha, y yo en algunas partes me las coloqué de 4 cm, en otras la mitad, e incluso hubieron algunas que las corté en 4 pedacitos para obtener un efecto mucho más difuminado en la zona de arriba. Lo que sí les puedo decir de manera muy transparente, y que doy fe de esto, ya que lo comprobé, es que las extensiones son muy pero muy buenas. Yo hace poquito estuve de vacaciones en Quillon, en un lugar donde hace mucho pero mucho calor, y donde había una piscina que lógicamente tenía cloro, y mis extensiones no sufrieron ningún daño. Lo único que puedo decir, o acotar, es que lamentablemente en las extensiones que yo pedí para mí, no llegaron en el tono que yo creía que era, la verdad es que pedí un tono que en la página se veía más oscuro, y la verdad es que me llegó este tono que ven acá, que es un poco más claro, que no es que no sea de mi gusto, pero la verdad es que no era más o menos lo que yo necesitaba, pero afortunadamente uno las puede teñir, las puede planchar, las puede ondular, ya que es cabello natural. La verdad es que me ha gustado bastante, porque yo estoy en un momento en el que no quiero decolorar mi cabello, y que es lo que quiero traspasar a ustedes, queridas suscriptores, que algunas tienen mucho miedo a decolorar mi cabello, o a aplicar tintes. Una de las opciones rápidas y buenas, y que no te van a dañar el cabello, son las extensiones, ya que a esas extensiones tú le puedes aplicar color, las puedes quizá moldear al gusto tuyo, aplicar los colores que tú quieras, las puedes poner donde tú quieras, y en el caso de las extensiones de adhesivo, la verdad es que son bastante imperceptibles, y posterior a esta explicación, lo que les voy a mostrar, van a ser algunos looks, que yo logré hacer con la maxi cortina, que espero que quienes usen este tipo de cortina, o este tipo de producto, también puedan hacer réplica de esto, y puedan tener una opción más de peinado, o quienes se quieran aventurar, a probar las extensiones, ojalá puedan también adquirirlas de esta marca, porque se las recomiendo 100%, porque ya lo comprobé, son muy buenas, son muy suaves, no se enredan. Dentro de lo que va a ser la caja de descripción, voy a dejar el link de la empresa, y además los links de los productos que yo pedí, para quienes también quieran adquirir los mismos productos, o bien les dé la confianza el mismo producto que yo adquirí, lo puedan pedir. Así que espero que les pueda gustar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya podido gustar, que hayan podido aprender un poquito más de este sistema de extensiones, lo entretenido que puede ser, lo versátil que puede ser, que pueden crear looks, y pueden obtener muchas cosas, como por ejemplo, estilos, largo, volumen, colores, y que va a ser una opción bastante buena para quienes no quieran agredir sus cabellos con químicos. La verdad es que yo me siento muy contentos con este cabello, la verdad es que yo me siento muy contento con este cabello, porque me da el look que necesito, además de no estropearlo. Duran súper bien, como les digo, no se enreda. Así que como ya les dije, en la cajita de información va a estar todos los links necesarios. Espero que les haya podido gustar. Muchas gracias por sus me gusta, por los comentarios, y espero que se sigan suscribiendo a más personas, compartan los videos para que así más personas puedan ver estos videos. Les quiero mandar un abrazo enorme, un beso gigante. Así que muchas gracias por todo su amor, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!